Hay un psiquiatra muy prestigioso que es el doctor Vitran, José Vitran, quien habla acerca de la reacción que ha existido en las redes sociales en relación a la lamentable muerte que se le tuvo que dar a estos dos felinos, producto de que este joven entró a la jaula. Pero hay una señorita que se llama Kaylee Cuoco, guaguito, que yo sé que ella escribió algo que ha... O Ale, tú tienes la información que ha detonado un poco el debate también en las redes sociales. Pero acá lo que el psiquiatra habla es que mucho en redes, en Twitter, en Facebook, hay un desprecio hacia la vida humana, un desprecio hacia las enfermedades mentales que pone por sobre la persona, por sobre este joven enfermo mental que entró a la jaula de los leones, el lamentable sacrificio que se hace a estas dos mamíferos, digamos, en el zoológico nacional. Ella abre el debate y nosotros, ¿por qué lo tocamos? Kaylee Cuoco es la protagonista de Big Bang Theory, una de las series más exitosas de una comedia. Gringa, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente, con la foto de los leones, ¿ah? Dice, dos leones han muerto tiros por los cuidadores del zoológico de frente a una multitud de visitantes después de herir severamente un hombre que había entrado al recinto en aparente intento de suicidio. ¿Están bromeando? Se preguntó. Y luego sigue, dice, los leones están literalmente al borde de la extinción. ¿Se merecen esto solo porque un idiota salta dentro de una jaula de leones bajo su propia responsabilidad? ¿Es mutilado y los leones terminan muertos? Sé que cuanto más hablo, más problemas voy a tener. Pero en serio, ¿en qué se está convirtiendo este mundo? La humanidad es una broma. Si tú eres así de estúpido, te mereces todo lo que te pase. Bueno, acá hay una falta de empatía, Ale. ¿Cómo lo consideras tú por el hecho de que ella sea una actriz que vive en el extranjero? Pero digamos que no tiene claro el contexto de los hechos que se vieron al solotico. Acá ella lo que critica es que por esta intervención de este joven... Yo creo que no, fíjate. Yo creo que ella demuestra lo que mucha gente piensa. Que es que una persona que está pasando por un momento tan particular y especial de su vida que lo hace saltar a la jaula de leones. Claramente no está en su sano juicio. O sea, todos nosotros nos podemos dar cuenta que esa persona no está en su sano juicio. La verdad es que hay una falta de empatía tremenda. O sea, de verdad que yo te digo, no entiendo cuál es la falta de empatía con la humanidad. Ayer yo hice este tema en la radio y me extrañó. Todas las personas que llamaron al principio, que deben haber sido unas cinco personas, dijeron que deberían haber matado, dejar que mataran al hombre. Ahí había esta paciencia de todos, como si estuviera muy en un circo romano. Porque además la gente estaba ahí mirando. Y lo que pasó, estas personas del zoológico lo intentaron todo. Pero el hombre además no estaba colaborando porque él quería demostrar que los leones no se lo iban a comer en un delirio místico, de algo que él estaba viviendo en ese momento, ¿no es cierto? Yo incluso, fíjate que estaba con mi hija y mi hija me dijo, ¿por qué la vida humana va a valer más que la vida de los animales? Yo le encontré súper interesante su punto. Pero también le dije, ¿y qué pasa si ese hombre hubiese sido tu tío? ¿Tío? ¿O tu hermano? Y él le hubiese pasado eso. Tú hubieses querido también que a él lo salvaran. Pero la gente no se pone en esa situación. Cree que una enfermedad mental no tiene el valor que tienen las enfermedades físicas. Si las enfermedades mentales te hacen perder la razón y te hacen no ver la realidad, Oye, resulta lamentable, Ale, que tengamos este debate de esta forma. Porque también, de alguna manera, yo soy una persona que soy súper animalista, Cata. Yo de verdad que adoro la naturaleza. Me cargan los zoológicos, me cargan los circos. Pero también acá hay un tema a nivel social que a mí me impacta, que es lo que habla este psiquiatra. Que es la poca solidaridad, la poca compasión que tenemos por las personas que no están en su sano juicio. Lo que pasa es que acá se están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es el amor por los animales y la otra es la compasión por el tipo. Desgraciadamente acá había que optar. Yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. O sea, yo habría salvado a ambos, por supuesto. Desgraciadamente también hay que ponerse los zapatos de la gente del zoológico. O sea, ¿cómo reacciones frente a un tema tan adverso, tan extremo? Yo no sé cómo yo actuaría. Claramente me parece mucho peor. Y yo me iría en contra de la gente que se queda filmando lo que está pasando. Que luego lo sube a las redes sociales. Que no protege a sus hijos y que están viendo esto que es un circo romano. O sea, estás viendo cómo se están devorando a una persona. Es realmente... Eso me parece mucho más cuestionable. Y me parece mucho peor. Bueno, lo que señalaba la Ale es relevante, ¿no? Cómo uno actúa, cómo tú actuarías si es que fuese alguien cercano a ti, un familiar, alguien que tú quieres. Y yo quisiera contarles algo que no sé si Guavito lo dijo el día lunes en Mujeres Primero. Porque acá nos lo dijo el día de ayer. Y es que la familia, los papás de Michael, estaban con los sobrinos de Michael en el zoológico en el momento en que sucedió esto. Michael, ¿cómo fue la reacción de la gente al momento de vivir esto? ¿Qué hicieron tus papás? ¿Sacaron a los nietitos? ¿Los protegieron? ¿Cómo actuaron? Lo que pasa es que, claro, mi sobrino y el sueño de mi sobrina era conocer a los leones. Y eso iban justamente. Y ellos estaban en la jaula de los leones. Cuando comienza a suceder esto, mis papás, yo les decía, son los peores testigos. Porque ellos se preocuparon, son dos niños mellizos de tres años, se preocuparon de tomarlos y sacarlos de ahí, finalmente. Porque pensaron en el trauma que les puede generar, en el mismo trauma que le puede generar a tu hijo cuando ven Facebook, por ejemplo, el video que la gente sin sentido está compartiendo del león con Franco. Hay una serie, yo creo de verdad que hay maldad. Acá con Franco se ha actuado con maldad. Me voy a acercar con mis palabras. Quiero explicarte un poquito la portada de las últimas noticias en base a Fundación Nefsi, ¿cierto? Sí. El director es José Vitrán, que es quien sale en la puerta de las últimas noticias. Y Fundación Nefsi subió una carta a través de las redes sociales, que yo lo compartí en mi Facebook, la pueden ver, es público. La Ale también lo compartió ayer. Porque habla, y quiero darte un ejemplo de un extracto de lo que habla, no solamente habla de la poca empatía. Habla de que mucha gente hoy día, en la mañana lo debatía un mujer primero y decíamos, bueno, es que ahora nos podemos poner más empáticos porque sabemos que tiene una enfermedad. Ahora, muchachos, nosotros tenemos que entender que nadie decide suicidarse, nadie decide lanzarse porque esté en todos sus sentidos lanzarse a la jaula de los leones. Ya hay algo raro, desde ahí tiene que partir la empatía. Y mira, acá Fundación Nefsi dice lo siguiente, dice, Franco Ferrada estaba aquejado de una grave enfermedad que se hizo letal. Me pregunto si la reacción sería igual si hubiera caído accidentalmente dentro de la jaula por una afección muscular. Seguramente el público lamentaría el sacrificio de los leones, pero entendería que hubo una justificación. Aquí voy con este ejemplo, que la persona que tiene una enfermedad mental no decide matarse. Tiene el mismo problema que si tú accidentalmente te caes a la jaula de los leones. No estoy de acuerdo con la muerte de los leones, sin duda, pero tengo la capacidad de separar. Una cosa es ser animalista y otra cosa es ser un tipo que actúa con odio en base a la vida de una persona que está enferma. De una persona de 20 años, de una persona que tiene hermanos, que tiene un papá vivo, que tiene una abuela, que tiene familia. De una persona que de verdad es manejada, a ver, hagámoslo caricaturescamente, está manejado por una voz. Por otra persona que le dice cómo actuar. Y así en caso de la depresión, el llamado es de verdad a mirarnos, a empezar a ser más empático. Dime. Perdón que te interrumpa, le quiero hacer una pregunta. ¿Alguien elige tener la mente rota? Yo creo que no, ¿no? Y ese concepto de la mente rota, loco, hay gente que le duele vivir. Hay gente que le duele vivir y no lo comparte ni siquiera con su familia. Ahí hay un punto también, ¿o no? Y sobre todo, Bojenov, considerando una estadística que es muy triste. Yo no sé si ustedes sabían que Chile tiene los niveles más altos del continente en enfermedades mentales. Tenemos el récord en la Copa América en el fútbol y tenemos el récord de enfermedades mentales de todo el continente. Es un tema súper interesante de analizar en un programa de espectáculos como el nuestro. Wobito, ¿tú querías terminar tu punto de vista? No, termino con las palabras de Bojenov, sin duda. Acá hay un llamado. La persona que está al lado, que se esté riendo, no significa que está bien. Hay que hacer un análisis, me parece, un poquito más profundo. Hay que empezar a escuchar a la persona al lado. No es un enfermo, lo decía la voz de Bojenov, uno no escoge estar enfermo. La gente que tiene enfermedades psiquiátricas mentales no escogió estar enfermo. Él no quería hacerle daño a esos leones. No es un enfermo, lo decía la voz de Bojenov.